Má, si tú me dejas, yo esta noche duermo contigo Tú si prefieres, baby en mi cama, cada mañana despertar conmigo Quiero romperte en todas las poses Si tú me tiras, má, yo te busco y tú me conoces Quiero romperte en todas las poses Si tú me tiras, má, yo te busco después de las doces Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los naros no me dan Quiero tenerte ternudo en mi cama Con tus y sin drama, que tú seas mi dama, baby Vete pa' agarrarte por esa cinturita Es que me gustaste y yo te quiero cerquita Tú dime si yo te llego, dímelo ahora y te espero Me tiene enviciado Ese culo me tiene enviciado Anota en el cielo y yo contigo trepao Zapan a mogada y con los ojos achinao Y me tiene enchulao Ese culo me tiene enchulao Anota en el cielo y yo contigo trepao Te tengo mojada con los ojos achinao Quiero romperte en todas las poses Si tú me tiras, má, yo te busco después de las doces Me pasó la noche pensando en ti Me gustó esa foto que me enviaste en panty Porque me recuerda cuando yo te comí Como yo te metí, no te ponga a decir Esa bellaquera que tú tenías, te la bajé Empezamos en Miami y te lo metí en el jefe Sabía que era la que tú tenías, te la bajé Quieres que ya es claro, ¿eh? Dile, caoche Cague, este bote está demasiado poderoso Dile, caoche Cristian Bumba, yo te amo, sé Cague, este bote está demasiado poderoso